Con solo echar bicarbonato a tu café y otro ingrediente, esta será la mezcla ideal para tapar las canas. Si te gustaría tapar las canas definitivamente, prepara este tratamiento. Este otro tratamiento es para las personas que quieren eliminar las caspas definitivamente y desintoxicar el cuero cabelludo para que su cabello crezca abundante. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, no olvides suscribirte a nuestro canal Nena Remedios para que pases a formar parte de nuestra familia de remedios caseros. Los ingredientes a utilizar para esta mascarilla para tapar las canas serán los siguientes. Una media taza de bicarbonato de sodio. A continuación te diré los 7 beneficios que aporta el bicarbonato de sodio al ser mezclado con estos otros ingredientes. También utilizaremos una media taza de café en polvo. Recuerda que también puede utilizar el café colado. También utilizaremos una media taza de champú. Esto es para que la mezcla sea más ligera y pueda distribuirse fácilmente en tu cabello. Para así tapar las canas. Gracias a los beneficios y propiedades de cada uno de los ingredientes que estamos utilizando, esto tiene diferentes usos para que puedas tener un cabello más bonito y natural, sin añadir ningún tipo de armoníaco. Cuando aplique esta mezcla en tu cabello te darás cuenta que era todo lo que andaba buscando y que tu cabello necesitaba. Así es que dale vida a tu cabello. Esto también le ayuda a las personas para que puedan exfoliar, para que el cabello crezca más abundante y elimine toda la grasa del cuero cabelludo. Ahora por último utilizaremos una cucharada grande de melaza pura de caña. Esto es una miel negra que se encuentra en los supermercados. Esto también le da mucha tonalidad a tu cabello, ayuda a oscurecer las canas y a poner tu cabello con un color más bonito. Esto también te dejará tu cabello súper brillante y con más vida y con las hebras más engrosadas. Si eres de las personas que tiene el cabello muy fino, utiliza esto. Déjame saber en los comentarios, ¿cómo te gusta beber el café? Si con mucha azúcar, medio amargo, con leche, con chocolate o muy fuerte. Déjame saberlo en los comentarios. A continuación te diré todo lo que esto puede hacer en tu cabello aparte de teñir las canas. Esto es un remedio para el cabello graso. Esto acondiciona tu cabello para ponerlo más potente y con más fuerza y a que no se quiebre. Esto es también un tratamiento anti caspa. Esto también se añade al champú para hacer esfoliaciones y que el cabello crezca. La forma de aplicar este tratamiento para las canas es muy sencillo. Vas a dividir el cabello en diferentes partes. Luego lo vas a empapar bien con la brocha y lo vas a dejar aplicado durante una hora. Vas a hacer este proceso durante 15 días y podrá notar los cambios en su cabello. Esta es la segunda mascarilla. Utilizaremos un recipiente y vamos a añadir una taza de nuestro tratamiento que tengamos en casa, el que sea de su mayor preferencia. Este es para que así cuando usted lo aplique pueda salir fácilmente toda la caspa y las impurezas con el tratamiento. Luego añadiremos una media taza de bicarbonato de sodio. A través de esta receta usted va a lograr eliminar las caspas y desintoxicar el cuero cabelludo y el cuero cabelludo graso. El bicarbonato de sodio aporta a tu cabello muchos buenos beneficios para que este pueda respirar y crecer abundantemente. También añadiremos una cucharada de miel de abeja, ya que esta ayuda a darle suavidad, tonalidad y brillo al cabello y así desintoxicar los poros para que este pueda crecer más abundante y largo. Vamos así a proceder a unificar bien todos nuestros ingredientes. Este tratamiento anti caspa es para ti si está padeciendo este problema que afecta a muchas personas que sufren el problema de la caspa, sea seca, caspa mojada o caspa grasosa. A pesar de que tal vez usted ha buscado una solución, tal y como champús y producto, y todavía no ha encontrado una solución definitiva, ya que éstas desaparecen y en unos días regresan, no se preocupe que utilizando esto, su caspa desaparecerá. Es importante que preste atención a tu cuero cabelludo, ya que a veces algunos productos son los que traen la caspa. Ya está lista nuestra mascarilla para las caspa. Recuerde que también si tiene aceite de ortiga, puede añadirla a esta mezcla. Y el modo de uso de esta mascarilla anti caspa es de la siguiente manera. Con un hongorro plástico y su pelo mojado, vas a aplicar muy bien y luego la vas a dejar reposar durante 20 minutos. Luego de haber culminado el tiempo con la mascarilla puesta, vas a retirar con abundante agua y con un peine, va a hacer ligeros masajes en el cuero cabelludo, así sacando suavemente todas las caspa. Recuerda que también puede añadir directamente a tu cuero cabelludo aceite de ortiga. Y recuerda peinar como de costumbre y cuidar tu pelo. Y antes de finalizar este video, quiero que me dejes saber en los comentarios, ¿Cuáles de estas dos mascarillas fue tu favorita? Y si alguna vez la ha utilizado. ¿Desde dónde mira nuestro contenido? Espero que esto haya sido de gran ayuda para tu belleza. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Y muchas bendiciones para ti y los tuyos.